¡Hola chicos! Yo soy Jamex y bueno estamos con un nuevo video, bueno pues vamos a jugar Ghost Rickon Waylands, como ya se los había dicho lo prometido es deuda, entonces vamos a ir por los famosísimos, la Yuri y el Polito, por eso estamos alistando esta camioneta para irnos, a ver, ay cabrón, aguas, casi nos vamos, bueno ahorita estamos haciendo esta misión, bueno, vamos a tener que ir a la base armadillo, ya aprendí a manejar más o menos, pero bueno pues a ver si está peligrosa esta carretería, sabía, que les dije, bueno aquí andamos, vamos a ir por la Yuri y por Polito, pero estamos muy lejos, digo yo no, y más porque ya nos caímos, no importa, voy a tomar un atajo, a la vieja escuela, no maca wey, estamos ahí ya todos madreados, tenemos que irnos a patita, quítese señora, puto y todavía tenemos que ir cargando estas putas mochilas todos cabrón, pedo ya estamos cerca, córrele, córrele perro, bueno pues en el directo que subimos, el pasado, pues nos quedamos en esto, en el asalto a la base armadillo, no le he movido nada a este juego, incluso me quería terminar toda la historia, pero dije, bueno, voy a esperar a que les den like y todo eso, y ya subimos la historia, no importa, esto es parte de la historia, pero pues lo estamos haciendo así, pero hoy, hoy sí, no me voy a retirar, no me importa cuánto dure el video, no me voy a retirar hasta que mate a uno de ellos, o es la Yuri o es el Polito, ya solo nos quedan dos misiones para lograrlo, a ver, vamos caminando mucho, a esa base tenemos que entrar, tengo entendido que ahí hay un montón de soldados, va a estar difícil, peligro, hay enemigos cerca, oye, un soldado de la unidad, ok, esto es del campamento de la unidad, vamos a buscar al capitán que tiene contacto con la Yuri y el Polito, lo necesitamos vivo, si wey, como lo vamos a sacar vivo, lo van a descubrir, no avances, no manches, no manches, que la sospechan, cabrón, veo un par de soldados, justo en el refugio, córrele, córrele, papá, vale, nos vamos a llevar este, así que como ven, a tirar, tiren a la verga, que no quede ni vale, ay, cron, que fue eso, maten a todo el que vean, pero de esta está más difícil de manejar, a ver, ahí está uno, háganlo pedazos, que hace gente inocente en una base de los militares, bueno, aquí quédense tirando, tengan cuidado, ay, hijo de puta, me quisiste matarte, fuiste, por aquí me marca, así que aquí va a estar, tira, nada más, venga, 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 papá, ahora sí, que se lo lleve la verga, mierda, matenme ahora mismo, no diré nada, carajo, tú decides, pero con un pinche par de sadicos como la Yuri y el Polito, cualquier día vas a acabar colgado de su techo, no confíes en ellos, estarás tranquilo si te los quitamos de encima, oye, yo no soy soplón, pero digamos que sí, me horrorizo, lo que pasa es que ni siquiera están en Itacoa, que regresen a Itacoa, les dices que tienes un paquete, rápido culero, oye, Polito, tengo un cordero listo para entregar, un borrego, vale, ahora sí, culero, ya te fuiste, chingas a tomar, vámonos, vámonos, vámonos ya, ya no importa, si nos mata, corran, la ISA contrastó el GPS del coche con la descripción del prisionero, se encuentran en una cabaña, según los rumores utilizan ese lugar para sus interrogatorios potenciados, mándanos la posición y nos encargaremos de todo, pues liquídenlos de mi parte, y asegúrense de que son, uy, miren esto, una caja de armas, uy, uy, ya nos dieron la ubicación, jamás hay que, ya, ahora sí, ahora que la parejita va a regresar a Itacua, solo tenemos que averiguar dónde diablos estarán exactamente, tenemos la ubicación de la Yuri y el Polito, hay que hacerles pagar por lo que le hicieron a Sandoval, no importa cómo lo, la unidad se retira, podemos irnos, ahora sí, papá, se viene lo bueno, se viene lo bueno, ya tenemos la ubicación, vámonos, vámonos, dale, dale, con todo, con todo, con todo, lo que pasa es que ahorita somos, la Yuri y el Polito son importantes, por decirse así, si los queremos matar o algo así, pues obviamente ellos ya saben, porque estuvimos jodiendolos, y por eso, y ahorita, ay cabrón, yo creo que para, para ya dejarnos de mamadas, vámonos, vámonos, directamente, y bueno, bueno, estoy la verdad muy hypeado, porque quiero, quiero ya ver cómo se muere la Yuri, y el Polito, porque pues, si han hecho mucho daño, y pues nosotros, vamos a tomar la venganza, jajaja, xd, xd, jejeje, bueno, si te, si te gustan mis videos, dale like, y si no te gustan, pues también dale, no seas mamón, pero, pero bueno, dale like, suscríbete, y compártelo con tus compas, con tus camaradas, con tus comadres, con quien sea, compártelo perro, y bueno, ya, ya, ya dicho eso, vamos a seguir, vamos a seguir, porque, estoy hypeado, venga, ya estamos aquí, rápido, rápido, tomen un, tomen un auto, bueno, me voy a llevar esta camioneta, vámonos, 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 ay cabrón, aparecieron, esto es Radio Santa Blanca, ahora sí, ahora sí, ahora sí, sin caer, ahora sí, sin caer, tenemos que caer bien, ¿qué pasa, plebe? a que sus culitos, boten y rebonden, pero ahora, pararemos un momento, para oír el anuncio, de los servicios públicos, no traicionen a Santa Blanca, tofocuit el sueño, wey, ahora, una breve grabación, de lo que Jorge, de Inca Camina, opina del tema, por favor, piedad, piedad, oiré tu confesión, quizá entonces, es la Santa Muerte, te perdone, no sé nada de, ¡Aaah! ¡Dios mío! Pon el hipófilo, ¡Dempie! ¡Devuélvemelo! ¡Por favor! ¡Listo! A ver, apague esa radio, cabrón, ¡Aaah! Encontramos una cabañita, perros, a ver, a ver, a ver, a ver, esto, 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 ya, ya, ya me, ya me huele a sospechoso, a ver, hablamos, hablamos, venga, 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 listo, ladrón experto, papá, atentos a las puertas y a las esquinas, ¡Ah, no mames! Mira nada más esta casita, cabrón, a ver, hay que buscar por dónde, esta puerta está abierta, eh, me huele raro, me huele raro, aquí debe ser donde Sandoval se quebró, Bauman dijo que nos mantuvieron vivos durante 48 horas, qué rudo era ese cabrón, aguantó mucho tiempo, ¡Uh! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡No mames, ira! ¡Nadie, nada, jamás habría imaginado, una vida tan profunda, no mames, ahí están, y están procurando a alguien, wey, qué pedo, wey, no mames, si tienen sicarios, wey, 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 tienen sicarios, vamos a dar el siguiente paso, perros, se ven un poco molestos, comenzó la balacera, comenzó la balacera, ¡Ay, puta madre, ahí está la Yuri, ¡Ahí está la Yuri! ¡A todos los objetivos! ¡Ah, mierda, nos vieron! ¡No mames, la Yuri nos está tirando! ¡Eh, miembro del equipo abatido! ¡Qué malchongada! ¡No sé quién carajos eres! ¡Voy a desangrar! ¡No mames! Mataron a la Yuri, mataron a la Yuri, wey, wey, la Yuri caída, wey, Yuri muerda, aguanta, ¡No! ¡Cóbrete el culo! ¡Puta madre, wey, no, no, mire, nos tumbaron uno de mi equipo, valió verga, ¡Resiste, ya voy! ¡Venga, venga, venga, puta madre! Gracias, compañero, la Yuri y el Polito fueron eliminados. ¡Oh, no, 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 la venganza no es algo satisfactorio y no los hace sentirse mejor? ¡Míralo! Pues yo me siento poca madre, y poner fin a esa historia de terror nos ayudó a ganarnos un poco más la confianza del pueblo. Infórmenme cuando descubran algo. ¡Miren, aquí tenemos al Polito! Vamos a ver este video para finalizar, pues, nuestro video. A ver. Vuestra red de seguridad estaba amenazada. Me llevo a cuestionar si la plaga era la persona adecuada para liderar a los sicarios, o si sus payasadas en las redes sociales lo distraían. Estás tan ocupado en internet buscando panochas que no puedes hacer tu puto trabajo, o es ese tu puto trabajo. No, jefe, sueño, es mi hermano y me aseguraré de mantenerlo a raya. La plaga captó el mensaje demasiado bien y se excedió. No, manes. Sea quien sean, les aseguro que los encontraremos. Saben que por cada uno de nosotros que caiga los chingaremos a diez civiles. Para mí no hay inocentes. Tu plaga, güey, te vas a morir, güey, te vas a morir, güey. Este imbécil no tiene ni idea de lo que nos va a costar lo que hizo. Qué pendejo, papá. Qué idiota. Bueno, con esto, ay, no mames, güey. Vale. Aquí tenemos a la Yuri y al Polito Muertos. Bueno, ahí está la Yuri, el Polito. La Yuri, vamos a ir a verla acá. No mames, es que, güey, merecían morir, güey, no mames. Aquí está la Yuri. Se dieron aquí en la mera cara, pero nos estaba disparando con esta madre. Y bueno, pues así, termina el video. Bueno, espero que le den like y el próximo, el próximo Narco en Caer podríamos rastrear a este. A este. Este podría ser el próximo Sicario en Caer y revelar su identidad. Pero, pues ya saben, denle like si quieren más de este juego que atrapemos a más Sicario o más Narcos. Bueno, pues aquí nos faltan un montón hasta llegar al sueño. Y bueno, chicos, eso fue todo. Yo soy Jamex302. Denle like a este videíto y bye.